Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de La Cara Detrás de la Marca. Tenemos a un invitado maravilloso, Felipe Toledo. Él es el director de Mister Chile, el certamen de belleza más importante de todo el país. Nos va a contar un poquito de toda su trayectoria y de lo que se trata este evento. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por la invitación, qué bueno volverte a ver. Nosotros nos conocemos desde Ecuador. Por supuesto. De los Fasten Week de Ecuador, hace muchos años atrás, allá la vi cantando en algún momento. Contémosle, contémosle. Bueno, la vi cantando y yo tenía uno de mis modelos top. Uno de mis modelos top. Que parece que hubo algo acá, algo bien importante, bien bonito. ¿Cómo se llama ese? ¿No se llama Iván Sáenz? Que parece que ahora tienes hasta una hija con él, ¿o no? Hasta creo que me tuve, ¿verdad? Creo que te casaste y todo. Así nos conocemos nosotros. Miren qué increíble. Él estuvo en Ecuador, llevó sus modelos. Iván fue representando a Serbia, ¿verdad? Claro, claro. Yo lo había llevado de Mister Serbia a, porque yo ya tenía Mister Chile acá. Y Iván me parecía que no había que perderlo como modelo. Entonces lo llevé como Mister Serbia al Mister Universo en ese tiempo. Y después le dije, Iván, está el Fashion Week, hay un concurso ahí de modelos, tienes que ir porque vas a ganar. Ganó. Está increíble. Ganó y ganó su esposa. Maravilloso porque gracias a ti también tú eres parte de nuestra historia, de cómo nos conocimos. Porque él fue quien lo llevó a Iván, como les estaba contando. Y fue una experiencia maravillosa. Tú ya tienes mucha experiencia en los certámenes masculinos, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Bueno, yo comencé en el 2009 con los certámenes de belleza masculino. Por cosas de la vida en realidad. Estaba en un Fashion Week y porque yo soy diseñador de vestuario aparte. Y estaba el dueño del Mister Universo en esa época. Y me dice, Felipe, ¿sabes qué Chile no tiene candidato hace muchos años? El último había sido para Tua Laguna, para el Mister Mundo, años atrás. Hace años. Muchos años atrás. Entonces dije, bueno, probemos. Y el primer chico que llevé sacó el segundo lugar en el Mister Universo. Mira qué increíble. Y al año siguiente vuelvo a llevar a Chile y vuelvo a sacar segundo lugar en el Mister Universo. Porque tú no solamente te fijas en que ellos sean guapos, sino que también tengan personalidad, ¿verdad? Tú los preparas. Sí, es que es un complemento. Yo lo que les digo a los chicos, la belleza no es todo en este mundo. Tú no verías a Chile o Loco solamente de modelo de la pasarela. Tú la ves como un complemento. Como actriz, animadora. Y eso es lo que estoy buscando en un chico. Que sea un complemento de todos. Su vestuario. Claro. Y que me sirva para mañana como actor. Que me sirva también para animar. Su forma de hablar. Que no solamente sea un modelo. Que no sea un modelo. Que de hecho siempre hay ese prejuicio que los modelos no tienen nada en el cerebro o no tienen talento. Y no es verdad. Porque yo me di cuenta que mi esposo sí tiene cerebro. Claro. Y tiene que tener ese brillo. Ese brillo que muy pocas personas también lo tienen. Y cuando tú notas ese brillo, desde ahí ya lo acoplas y le das más información. Y le empiezas a enseñar cosas, posturas, cómo hablar, cómo expresarse. Es como un coach, ¿verdad? Claro, eso es lo mío. Es mi trabajo en realidad. Y luego de haber estado en tantos países, porque tú has viajado mucho con los modelos y haciendo todo esto. ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer Mister Chico? Bueno, ya tenía la experiencia de que lo elegían en un principio a dedo a los chicos. Y me iban sacando lugares. Entonces los directores de Venezuela, de España, me decían, Felipe, haz tu concurso, hazlo. Hasta que ya un día lo hice, en 2014, y gana Cristóbal Álvarez, quien ganó el Mister Universo ese año y fue el primer chileno en ganar un internacional gigante. Cristóbal Álvarez es el chico que estuvo en un reality de acá. El chico reality, sí, 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 al principito. Sí, 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 lo conozco. Cristina, el chico rata, parece que es como le dicen, no sé cómo le dicen a ellos, como que es el terror gamer. Él ganó. Y él ganó el Mister Universo en esa época. Y tú te llevaste los créditos, obviamente. Claro, claro. Porque tú eres como el descubridor. Claro. Mira, que yo te cuento una incidencia. Ese año, cuando él ganó, yo estaba a punto de dejar al Mister Chile, porque yo ya estaba medio agotado. Y yo decía, es que estoy gastando plata y no me sacan resultados. Y yo dije, este año, si Cristóbal no gana, yo me retiro. Renuncio. Y Cristóbal ganó. Ganó. El destino no quiso que yo lo dejara. O sea, no quería que tú te vayas porque tú, de verdad, que eres una pieza clave. Te has mantenido, sino una trayectoria en esto de acá. ¿Cómo va el Mister Chile? Cuéntanos toda la organización. Están los chicos guapísimos. ¿Cómo están? Este año, bueno, ustedes lo pudieron conocer en la revista, en la revista Blog Magazine. ¡Ay, sí, miren! Acá pueden conocerlos, chicos. Acá está el reportaje de Felipe. Y acá tenemos los candidatos, tenemos algunas páginas con otros más. Así que vayan a la revista porque aquí los van a conocer, los de este año. Ahí está un poquito en Blog Magazine Chile. Claro. Un poquito de tu historia. Claro. La trayectoria y están todos los participantes. Te agradezco, lo agradezco. ¿Cómo se están portando estos chicos? Mira, este año, porque nosotros volvimos de la pandemia y como todos los eventos, todo estaba muerto. Y para nosotros fue súper difícil volver. Fue muy difícil para todos. Y volver a esto y que volvieran a confiar las marcas en nosotros porque nosotros trabajamos con las marcas. Y de pronto lo lanzamos, tuvimos un grupo muy bueno parece de chicos que las marcas de a poco, incluso hasta el día de hoy, todavía quieren participar. Me llaman, me dicen Felipe, yo quiero participar, soy dueño de una clínica, soy dueño de esto. O sea que todavía pueden inscribirse. Todavía porque todavía nos queda un mes de... ¿Cuántos van? ¿Cuántos están ahora? Son 13 chicos finalistas y todavía nos queda un mes de concurso. O sea, pueden seguirse inscribiendo. No inscribiendo ellos, sino las marcas. Ah, ok. Ya los participantes están cerrados. No, no, ellos terminamos la final, elegimos al ganador que se va a Tailandia, al Mr. Global en noviembre. Y de ahí nosotros empezamos con el casting nuevamente. No, y también yo voy a estar de jurado. Así que chicos prepárense, prepárense porque voy a estar de jurado también con Iván. Vamos a estar ahí viéndolos. Ya sabes cómo somos nosotros con el ojo. Tú vas a estar cantando también. Obviamente también voy a estar ahí. Esa fue tu promesa. Esa fue mi promesa y voy a estar cantando, interpretando unos temas. Y van a ver todo porque les vamos a mostrar, vamos a grabar, vamos a pasar una noche excelente en el Mr. Chile. Y bueno, ahora les quiero contar, te quiero contar que Iván está en las calles de Santiago mostrando los looks de cómo se viste a la gente acá. Me encanta. ¿Verdad? Me encanta. Vamos a la nota. Vamos. Hola Cindy, ¿cómo están todos en el estudio? Bueno, estoy en las calles de Santiago viendo los mejores looks y los que no son tan buenos también. Queremos conocer cómo la gente se viste para ir al trabajo, ir a comprar al supermercado, etcétera. Bueno, no se lo pueden perder en la próxima nota. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo me llaman? Fabián. Fabián, cuéntanos cómo está el estilo, qué está usando. Mira, ando con unas zapatillas a día, unos pantalones que son elus, una chaqueta americanino y una bolera de Forever 21. Oye, es súper bien. ¿Y a mí te gusta la moda? Anillos. Cool. Cool. Cool, 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 aro, también, para complementar el look en total, pero largo, obvio, haciendo moda nueva. Eso. Oye, ¿de dónde le estoy? Eso. De acá. ¿Cuáles son tus redes sociales? Puta, actualmente no me acuerdo el nombre siquiera. No, no me gusta mucho. No, no me gusta. ¿Qué te digo? Pero eso, estudio, administración pública. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos, chao. Bueno, estoy en Rosario Norte buscando más personas para ver cómo se visten. Bueno, nos tomamos con un chico súper hondero, súper fashion, pero queremos conocer cómo se visten tanto las mujeres como los hombres. Vamos a ver si alguna mujer se anima a compartir su look. Veamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Camila. Camila, cuéntanos cómo te estás vistiendo, dónde compraste la ropa. Bueno, hoy día estoy con... ¿Cómo estás? Bueno, estoy con esta chaqueta. La chaqueta verde es de Mimba y Lola. Ya. Tengo esta colera. Sí, si se alcanza a ver. Sí, por supuesto, está linda. Igual, es manga corta, por si alas no se nota por la chaqueta. Estoy con estos shorts que ya tienen bastante tiempo, tienen como tres años. Pero sirven para toda la batalla. Para todo, sí, son de batalla. Excelente. H&M. H&M, ya. Y estas botas, bueno, las botas son de mi mamá, de diseño. De tu mamá, mire, qué lindo. Sí, así quedando de todo un poco. Perfecto. Y bueno, cuéntanos a qué te dedicas y dónde vas con este look. Yo ahora, de hecho, voy a mi trabajo. Trabajo en trabajo administrativo, consultoría. Perfecto. Y llevo unas mochilas también atrás, ¿no? Sí, pero ando con dos mochilas acá. Quizás no combina tanto el look. Ah, no, pero está bien. ¿Y por qué llevas tantas mochilas? Sí, pero llevo tantas mochilas porque la mochila de oficina aquí está triste. Ok. Arriba la azul, que es una mochila deportiva porque en la mañana voy a clases de natación. Ah, perfecto. Para aprovechar el día. Muchas gracias. ¿Redes sociales tienes? Sí. Dígame. Sí, es Cami, Sepulveda, guión bajo, guión bajo. Perfecto, Cami. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Feliz día. Chao. Nos vemos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hoy estamos acá conociendo. ¿Cómo se viste la gente en Santiago de Chile? Cuéntanos cuál es tu nombre. María José. María José. Armando. Armando. Rebeca. María José, vamos contigo primero. Cuéntanos tu look. ¿De qué es? Mi look es H&M. H&M. Mira, tiene una camisola super cool. Lopatilla Nike y abrigo Index de Replay. Index. Y bueno, también veo aquí que tienes un case super colgante en el cuello y unas gafas fantásticas. Muchas gracias. Yo vengo con un abrigo de Sara. ¿Abriga Sara? Un abrigo de América Nego y un pantalón de H&M y zapatillas ni uvas. Super, super cool, muy fashion. Bueno, está super cómodo en realidad para ir a trabajar. Y mi amiga Rebeca, cuéntanos. Yo tengo chaqueta de París, lusas de H&M, palas de H&M, alzas negras y botas de fonero. Ok, muy bien y con hartas tachas, cosas super cool. Muchas gracias chicos, que les vaya muy bien. Y bueno, van a trabajar ahora, ¿no? Vamos a poner las redes sociales de ustedes para que lo puedan seguir, ¿les parece? Gracias, que estén bien, chao, chao. Un abrazo grande, espero que les haya gustado esta tremenda nota. ¿Cómo se viste la gente en Santiago de Chile? Y nos vemos en un próximo ¿Cómo se viste la calle? Increíble la nota que te pasaste, Iván. Me encanta este segmento, es mi favorito. Bueno Felipe, cuéntame quiénes son todos los involucrados que están en este evento espectacular. Mira, a lo largo de los años el equipo ha ido cambiando, pero creo que el equipo que tengo ahora está tan bueno, tan bueno. Son buenos. Sí, mira, ahora estoy trabajando, los místers son puros hombres como ya puedes ver, pero mi equipo es prácticamente puras mujeres. Yo trabajo con abogadas, vendedoras de la barca y tengo solamente un solo chico que es mi amigo de años, que es un fashionista que te muere, es el polo. Entonces es el que le grita, en el que le grita. Ah, no, polo, es súper estricto. ¿Por qué esos zapatos? ¿Por qué esos cinturones? Me parece. Y el que se pone histérico. Me parece. Por favor no le grites tanto que nos van a funar. Y han funcionado bien, todos están súper bien acoplados. Sí, muy, muy bien y los chicos confían mucho en mi equipo, confían mucho en mí, confían mucho en polo que es lo importante para mí. Porque delegar el trabajo es lo importantísimo cuando tú tienes una marca. Así es, así no se puede delegar a cualquiera. ¿Y cómo están los chicos? ¿Cómo se sienten? ¿Están contentos? Están felices, están nerviosos. Están nerviosos, están ansiosos. Yo les digo a los chicos que ellos, en los concursos masculinos a diferencia de las mujeres, ellos se ponen muy nerviosos al final o se ponen muy ansiosos al final. Al principio son todos amigos, pero después les sale lo competitivo y ya dejan de ser amigos los últimos tres días. Y me imagino que ya se está sintiendo también el que yo quiero ganar, el que quiero ser mejor. Claro, claro, los últimos tres días se ven las verdaderas caras de ellos, siempre les digo, porque ahí les sale lo competitivo, lo que yo soy el ganador, eres mi amigo, pero yo ganaré. Bueno, dejemos invitados a toda la gente. ¿Cuándo va a ser el evento? ¿Dónde va a ser? Mira, el evento ya lo tenemos listo para el 18 de junio, el próximo mes. La final es una sorpresa, la tenemos lista en realidad, pero es una sorpresa que queremos dar dentro de las redes sociales porque es un lugar espectacular. Espectacular. Les voy a dar solamente un dato, es el teatro más moderno en este minuto en el país. Es que no, es que tú te luces. Felipe siempre se luce porque él es súper top, aparte se mueve, súper movido y eso es importante para un empresario de la moda. Un gusto, mi amor. Muchas gracias, qué bueno volverte a ver, de verdad, y nos vemos ya en la final. Y nos vemos. Me tienes que ayudar a elegir al ganador internacional, no solamente al chileno, por favor. Quiero que dejes invitada a toda la gente. Por supuesto. A que vean al Mr. Chile, a que vayan al Mr. Chile, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, los dejes invitados al Instagram, arroba oficial, no, arroba Mr. Chile oficial, perdón. Ahí pueden ver a los chicos, pueden analizar, pueden votar y pueden ver las fechas que nosotros, y también las fechas de los próximos castings, porque nosotros cerramos esto y empieza el casting de nuevo. Perfecto, están todos invitados. A Mr. Chile. Se viene Mr. Chile, el evento más importante masculino de belleza. Obviamente. Besos y gracias. Gracias, Felipe. Gracias, gracias, amiga. Chao, chao. Chao. Quiero que vean el Momento 360 de Felipe Toledo. Ahí les va. Esto fue la cara detrás de la marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!